¿Cuánta sangre hay en el cuerpo? Un adulto tiene unos 6 litros que representan entre 6 y 8% del total del peso. Los hombres tienen un litro más que las mujeres. 25% es la pérdida máxima que podemos resistir. ¿El ácido sulfúrico puede congelarse? El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo. Es el compuesto químico que más se produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes. También se usa para la síntesis de otros ácidos y sulfatos y en la industria petroquímica. El ácido sulfúrico tiene un punto de congelación de 0 grados centígrados y su punto de evolución de 337 grados centígrados. ¿Es cierto que Newton se inspiró en una manzana? Si confiamos en la biografía de William Stuckeley, amigo personal de Newton, conservada por la Royal Society de Inglaterra, la anécdota de la manzana podría ser verdad. Cuenta Stuckeley que luego de cenar en la casa de su amigo y para refrescarse, salieron al jardín a beber té bajo la sombra de árboles de manzana. ¿Por qué flotan las nubes y el agua pesa más que el aire? Las nubes están formadas por partículas de agua o cristales de hielo demasiado pequeñas para ser afectadas por la fuerza de gravedad y el aire ascendente se encarga de empujarlas hacia arriba hasta que muchas partículas se unen y pesan lo suficiente para caer. ¿De qué nacionalidad son las personas que más contaminan? Con apenas 300 millones de habitantes, Estados Unidos de América es responsable de la quinta parte de las emisiones mundiales de CO2. ¿Cómo funciona la gravedad que nos mantiene atados a la Tierra? La fuerza de la gravedad depende de la masa, el peso, de cada objeto. La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional a su masa y disminuye rápidamente en el momento en que los separamos. De hecho, nosotros también atraemos objetos con nuestra fuerza gravitatoria, pero pesamos tan poco que no podemos percibirlo. ¿El cerebro masculino es más grande que el femenino? El de una mujer adulta pesa, en promedio, 1.2 kilogramos, el de un hombre 1.3 kilogramos. No obstante, el femenino cuenta con más convoluciones, es decir, más pliegues. Otro dato sorprendente, a pesar de que el cerebro representa 2% del peso corporal, utiliza algo así como 20% del volumen total sanguíneo. ¿Cuántos virus nos acechan? Los científicos calculan que tan solo un tanque con entre 100 y 200 litros de agua puede llegar a contener más de 100.000 virus distintos genéticamente. Con esto podemos imaginar cuántos virus hay en el mundo. ¿Por qué las brújulas siempre apuntan al norte? El hecho de que apunte hacia el norte se debe a que la aguja magnetizada de la brújula tiende a colocarse paralela a la dirección del campo magnético que existe de forma natural en nuestro planeta. ¿Puede un anfibio morir ahogado? Sí es posible. A la mayoría de los anfibios les basta con el oxígeno que recibe a través de la piel si la temperatura ambiente es fría, ya que su metabolismo es lento y consume poco aire. Pero si se superan los 25 grados centígrados, este tipo de respiración comienza a ser insuficiente y necesitan sus rudimentarios pulmones. ¿Cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar? La temperatura más alta alcanzada por el colisionador de hadrones que acelera las partículas casi a la velocidad de la luz es la de un plasma que logró calentarse a una temperatura de 4 billones de grados centígrados lo que equivale a 250.000 veces más que la temperatura del núcleo del Sol. Deja like si te gustó el video. Suscríbete y activa la campanita para que te lleve una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Participa con tus preguntas en los comentarios, pon hasta datos interesantes.